Vuelven a sonar las campanas de boda en Poniente. Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, se ha comprometido con Joe Jonas. La pareja que inició su relación en noviembre de 2016, ha anunciado su compromiso a través de las redes sociales, donde sus seguidores han celebrado la noticia. Ella dijo sí, anunciaba el cantante en su perfil de Instagram, donde publicó una instantánea en la que aparece la mano de Turner con un anillo de diamantes entrelazada a la suya. La actriz de la ficción medieval de HBO también ha publicado la fotografía de su perfil. La actriz de la ficción medieval de HBO también ha publicado la fotografía en su perfil. Joe Jonas, de 28 años, saltó a la fama por participar en las dos películas musicales de Disney Channel Camp Rock, así como ser el líder del grupo Jonas Brothers. Sophie Turner, de 21 años, se encuentra inmersa en el rodaje de la última temporada de Juego de Tronos, que se estrenará en 2019. Por otro lado, la actriz regresará a la pequeña pantalla en noviembre de 2018, cuando llega a los cines X-Men Dark Phoenix.